Hola mejores amigos, ¿cómo están? Yo soy Henry, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo video. Me emociono un poquito ahí. Este es un video que me gusta hacer cada cierto tiempo cuando noto que han llegado más de ustedes y es 10 cosas sobre mí, para que puedan conocerme un poquito más y no crean que en todos los videos digo las mismas cosas, tal vez repita uno o dos, pero en general trato de variarle para que también chequen los otros videos que he hecho, van a estar en la cajita de descripción y pueden aprender más cositas de mí. Pero antes de empezar, asegúrense de suscribirse al canal, denle click, tap, lo que quieran, lo que deseen, nada más estén conmigo. Y ahora sí, con eso dicho, vamos a empezar. Número 1. Yo fui un niño actor. Hice 16 años de teatro y de verdad, o sea, actué como desde los 3 años hasta que entré a la universidad y ahí fue cuando dejé de actuar, pero es algo que siempre me gustó mucho. Yo actué también súper, súper poquito en tele, fui extra en algunas telenovelas, nunca nada importante, pero creo que siempre me gustó más hacer teatro porque de cierta forma estar ahí en un escenario con la gente viéndote, interactuando contigo y como tienes que, no sé, como nada más alimentarte de la energía del público, eso se me hacía súper, súper padre y es algo que de verdad me llenaba mucho, pero mi mamá nunca confió en este tipo de profesiones y fue como, no, tienes que estudiar y estudiar y estudiar y nunca te voy a apoyar. Entonces, gracias mamá por acabar con mi carrera de niño actor. Número 2. Me gusta mucho, mucho comentar y dar likes y hacer ese tipo de cosas en Instagram. Soy el tipo de amigo que si te sigue, todo el tiempo te está respondiendo las historias, todo el tiempo está como iniciando conversaciones o todo el tiempo te está dejando comentarios y no sé por qué la gente no es más así. Sí me gusta ver likes, pero me gusta mucho más que alguien me comente algo, aunque sea un emoji, aunque sea una palabra o algo así, o que me respondan las historias. Así que si están viendo esto y me siguen en Instagram, respondanme las historias, déjenme comentes, no sean así. Número 3. No hay un solo día que no cante. De verdad es algo que hago todos los días, que hago todo el tiempo, voy en la calle y traigo audífonos y voy cantando y no me importa que la gente me vea raro. Siento que no canto mal además, si han visto algunos videos por ahí donde he cantado, se darán cuenta, pero es algo que no puedo dejar de hacer y que cuando me enfermo de gripe o de la garganta es lo que más sufro. O sea, sí no está padre tener fiebre, no está padre que te duele el cuerpo y no sé qué, pero cuando no puedo cantar me frustro muchísimo. Es algo que es como muy cercano a mi corazón y es algo que me gusta mucho, mucho hacer. Número 4. Viví un semestre en Corea del Sur, en Seúl. Fue el mejor semestre de toda mi vida, me fui de intercambio y creo que aprendí 7 palabras en coreano, de las cuales recuerdo 4 tal vez. Y son... Que es para decir hola, que es para decir adiós, que recuerdo que gogi es carne, que bab es arroz, creo que ya son todas de las que me acuerdo, no, soy el peor, pero es que era muy difícil, de verdad es muy difícil aprender japonés, coreano, chino, todos estos idiomas donde hasta las letras son diferentes, me costaba mucho trabajo y como todas mis clases y toda mi vida eran en inglés, la verdad no quise perder mucho tiempo en eso, pero pues sí, hasta ahí llega mi limitado coreano. Y de ahí que a veces hago videos sobre Corea o a veces hago cosas como de mis obsesiones con las rutinas de belleza coreanas y todo eso, o de cositas de K-pop o algo así, porque vivir allá sí me cambió bastantes cosas en la vida, por eso me gusta tanto Corea y por eso tiene un lugar tan especial en mi alma. Mi familia nuclear, o sea las personas con las que he vivido casi toda mi vida, son mi mamá y mi hermana y las dos son unas princesas de verdad. O sea caminan y sale glitter y polvo de estrellas cada vez que están por ahí, las dos se arreglan muchísimo, las dos son como súper intensas con moda y maquillaje y todo eso, de ahí salió que yo no sea como el chavito más masculino de la historia, por eso tengo un lado femenino como un poco más desarrollado y por eso mucha gente piensa que soy gay, pero no, pero sí quería que supieran que es en esencia por eso, porque vivo con princesas, he vivido con princesas siempre. Mi apellido es Evia y Evia es un apellido griego, nunca he ido a Grecia, quiero ir en algún momento de la vida como para esto de conectar con mis raíces y con, no sé, como mis antepasados, pero la verdad creo que ya ni tengo familia ya que yo sepa, pero Evia es una isla además, entonces pues sí, estaría padre visitar y conocer eso. Gen Evia, como estoy en redes sociales, o sea no es en Evia, es de Gen de Henry y Evia de mi apellido, y fue una muy mala decisión, debía haber sido Henry Evia todo el tiempo, pero pues ni modo, ya estamos en esto. Cuando viajo prefiero hacerlo solo que acompañado, como que tengo un método muy particular de viaje, donde no me gusta gastar más de lo necesario, donde no me quejo porque estoy cansado, porque tengo hambre y no sé qué, y entonces no me gusta viajar con gente que es así. Y cuando viajo con amigos también está padre, pero tenemos que tener metas súper específicas, o sea decir vamos a ir a antros, vamos a ir a bares, vamos a ir como a todo eso que no puedes hacer tan padre solo, esa es como la única razón por la que podría viajar con amigos, si no, siempre viajo solo. Ya perdí la cuenta en cual vamos, pero llamemos a esto número 7 tal vez, si no, perdónenme. Veo muchísimas, muchísimas series, de verdad, más que películas, me gusta ver muchas series, porque te puedes echar más capítulos, porque son historias más largas. Todo el tiempo tengo así una lista de qué series debería ver, qué series estoy viendo, siempre estoy viendo como 7 series al mismo tiempo, creo que es una de las cosas que más, más, más me gusta hacer. Soy muy despistado y todo el tiempo me pierdo. Que hayan creado las aplicaciones de mapas en los teléfonos ha sido mi salvación, porque tengo este instinto que es así como, si debería ir a la derecha, digo como, ah, es a la izquierda, y me voy con toda la confianza del mundo y de repente estoy perdidísimo y estoy súper lejos. Siempre me pasa, o sea, incluso mis amigos de repente cuando es como, alguien sabe llegar y yo digo, yo, yo sé llegar. No, nadie. Yo, yo. No, ok, entonces vamos a ver el mapa. Hacen bien, no deberían confiar en mí para las direcciones, jamás, jamás, jamás. Siempre termino perdiéndome, siempre termino perdiendo a todos. Y la última, y creo que estas son 10, y no de todas formas creo que les voy a dar un bonus porque ya perdí la cuenta, es que tengo una relación muy extraña con la comida. No soy de esas personas que si tienen hambre se ponen de malas, no soy de esas personas que quieren ir a un lugar por la comida. Para mí comer no es tan importante, o sea, sé que es importante porque si no te mueres, pero no es como que sea una prioridad para mí, entonces siempre aguanto mucho tiempo sin comer si tengo otras ocupaciones. De hecho, creo que yo sería muy feliz comiendo bocaditos pequeños de cosas y muchos líquidos, pero de nuevo, ese soy yo, siendo raro. Y el bonus que les voy a decir, y esto tal vez se han dado cuenta, tal vez no, es que soy adicto a Photoshop. Desde que tenía como 11 años aprendí a editar en Photoshop y así, o sea, picando, nunca tomé cursos ni nada, y ahora no hay forma de que suba una foto sin retocarme. Siento que es un insulto para la gente que vean una foto mía sin retocar, entonces Photoshop es mi santuario, es mi felicidad. Se los juro, se los juro, es una maravilla. Y cada vez hago cosas más pro y cada vez arreglo cosas más extrañas. Ya soy ese tipo de persona que hace eso en Photoshop y no me importa, se me hace muy, muy padre. Pues muy bien, amigos, con esto vamos a terminar el video. Espero que les haya gustado, espero que hayan aprendido cosas de mí, cosas que no sabían. Si algo se les hizo de hecho como chistoso, buena onda o algo así, déjenme en un comentario. Recuerden darle manita arriba a este video, significa el mundo para mí. Suscríbanse al canal para ser los primeros en recibir todos los videos nuevos que hago cada semana. Síganme en redes sociales, estoy en todas partes, quiero verlos por allá. Los links están en la cajita de descripción para que me dejen comentarios y me respondan las historias, como les dije en este video. Y yo los veré la siguiente semana con un nuevo video. Hasta entonces les mando un gran, 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 gran abrazo. Que estén muy bien. Bye.